Plantado, Erbiti, va Rigoni cerradísimo, Rigoni cerrado, oh, palo, gol! Goal! Goal! Golazo, golazo, golazo! Preparó la tiza, la puso como con un guante, en la base del palo, entró, Independiente gana, Rigoni, 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 digo, Independiente 1! A los quinchas del primer tiempo Explota el Libertadores de América La gran virtud de Rigoni Patear con cualquier perfil Sale Ruiti Hay un segundo de confusión De no saber si lo de Rigoni será centro o al arco Excelente tiro Al segundo palo Cae el momento que tiene que caer La mezcla perfecta De fuerza y dirección Para el primer gol de Independiente Desde la pegada de Rigoni Aquel que en el inicio del ciclo Hacía diferencia La salida con Arbiti Se viene Vélez Dice que no a la Molina Y creo que aquí tiene razón Sigue el tanque Le queda Zabala Se mete en el área Zabala La puntea Martínez ¡Gol! ¡Gol! De Vélez El burrito Martínez A los ocho minutos del segundo tiempo Parecía del tanque Pabone Parecía de punta de Zabala Respuesta inmediata de Campania Que toma ese rebote en el área El burrito Juan Manuel Martínez ¡Empata! ¡Vale! Empata el fortín El equipo de De Felipe Ahora Independiente 1 Vélez Arfiel 1 Juan Manuel El burrito Martínez El autor del gol Había empezado a arriesgar demasiado Independiente en la salida Con pases paralelos a la raya de fondo Dentro del área No salió bien Enés Arbiti Contra la línea Reclamó infracción No parecía Primero Zabala Que puntea Sale Campania Aprovecha burrito Martínez Una buena presión de Vélez Que esta vez sí Mandó el equipo allá arriba No dejó salir Independiente Salud